Presenta Inco, FNC, Kutza. Vuelve las clases y vuelve un clásico de pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con pronto tenés con qué. Seguro americano, la medicina privada a otro nivel. Catuna sí, Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años, siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Que el fondo trata una temática tan amplia, con tantos temas interesantes, como pobreza, demografía, primera infancia, educación. Que a partir de hoy vamos a tener una columna mensual de un representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. En esta primera columna vamos a tener a la doctora en Economía, Ana Inés Balsa, que nos va a estar hablando precisamente de primera infancia. Ese tema que tan invisibilizado está a veces y que va de los niños de 0 a 5 años, que le marca la vida luego a los chiquilines. Vamos a estar hablando más adelante. Vamos a tener a Federico Comezaña hablando del proyecto de rendición de cuentas. Y vamos a tener a Elena Nocey, que es representante de GEDA, la entidad que nuclea a los productores audiovisuales, cuya propia existencia parece estar en riesgo por un proyecto que presentó el senador Jorge Gandini. Pero ahora en este primer bloque estamos con la directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía, Mariela Solari. Gracias por estar, Mariela. Gracias a ti por la invitación. Hemos hablado muchas veces ya. Me gustaría empezar por un tema que cuando hay un episodio de violencia, no sé si por la condición humana, la primera reacción que nos provoca es bronca, enojo, encierro, represión, ¿verdad? Con lo cual estamos haciendo foco en el victimario, ¿no? Luego, en una segunda etapa, nos surge la empatía hacia la víctima. Pero hay un nivel de víctima que aparece aún más invisibilizado. Y sobre todo en los casos de femicidio, el hombre mata a la mujer, se suicida o va preso, y hay unos niños que quedan solos. Y en los últimos tiempos hemos visto situaciones extremas en las que los niños no solamente quedan solos, sino que han sido testigos de la muerte violenta de su madre y luego han tenido que actuar como testigos, ¿verdad? ¿Cómo se maneja un asunto tan doloroso y delicado además, no? ¿Cómo lo manejan? Digo, además de lo específico, me parece importante hablarlo porque es una manera de visibilizarlos también, ¿viste? Sí, creo que justamente tu pregunta apunta a cómo hacer visible a aquellas víctimas. Si las víctimas en general de los delitos son invisibilizadas, los niños, niñas y adolescentes son las víctimas más invisibilizadas en todos los delitos. Yo ampliaría el foco también a decir cuál es el lugar o cuánto pensamos en la infancia cuando hablamos en temas de seguridad pública. Perfecto. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos niños que son víctimas directas de situaciones de violencia en el ámbito doméstico o en otros ámbitos, pero en general es en el ámbito doméstico de violencia doméstica o de delitos sexuales. Tenemos niños, infancias y adolescencias que son víctimas directas de homicidios. Tenemos niños, infancias y adolescencias que son testigos de cómo muchas veces asesinan a su mamá en un caso de femicidio o asesinan a sus padres en un contexto de narcotráfico o de otro tipo de actividad delictiva o niños que muchas veces son adolescentes, sobre todo que son captados por fenómenos criminales, sobre todo asociados al narcotráfico. Entonces, la infancia y la adolescencia tenemos que poner un foco especial. Tú mencionabas específicamente lo que hace a los niños que quedan huérfanos en contextos de femicidio. Y como bien decías tú, en el último tiempo hemos tenido casos en que los niños y los adolescentes además han sido testigos presenciales de los hechos. Eso nos pone en un lugar muy terrible, terrible en el sentido de que sean los niños que ven la situación más dramática a la que llegan, a veces es su mamá y la pareja de su mamá, que es con quien han convivido en el último tiempo. Y además los ubica a los niños en un lugar muy adulto de tener casi que cuidar a los adultos, en lugar de los adultos cuidar a los niños. Nos encontramos con niños que muchas veces vienen de ser testigos y víctimas directas de una situación de violencia doméstica o de maltrato infantil o de abuso sexual durante años. Y cuando se desencadena una situación de un femicidio y los niños están ahí, muchas veces actúan como si fueran otro adulto, en el sentido de que intentan o quieren proteger. Y en los casos que tú traías, como ya sabemos a partir del código del proceso penal vigente, las víctimas tienen un repertorio de derechos que les permite acceder a la atención y a la protección. Desde el 2017, que está funcionando la unidad de víctimas, cada vez que hay un femicidio, los técnicos de la unidad, junto con el fiscal que se hace presente en el lugar de los hechos, tienen la posibilidad de recibir asistencia. Eso ha llevado un tiempo también de poder visibilizar incluso el lugar de las víctimas y en especial de los niños. ¿Por qué? Porque muchas veces existe el mecanismo de decir, bueno, de los niños se ocupa la justicia de familia, se le da cuenta, después hay un oficio que a veces va in agua o a las personas que se hacen cargo de los niños. Pero eso es el trámite burocrático. El trámite de qué pasa en ese momento, quién le explica a los niños lo que pasó, quién le explica a los niños qué va a pasar los siguientes días, quién le explica a los adultos qué va a pasar con esos niños y cómo reparar lo que es posible reparar. Y la obligación ética que tenemos, y ahí quiero hablar de la obligación ética en el sentido de la responsabilidad en términos de derechos, de cuidado y protección hacia la infancia y la adolescencia, que nos compete a todos los integrantes de la sociedad. Si yo soy una vecina, una tía, una prima y me entero que pasa algo de esto, la necesidad de poder activar rápidamente la protección de los más vulnerables, que en ese momento son los niños y los adolescentes, es un imperativo. Los tiempos son importantes. Los tiempos son cruciales y muchas veces son, como se trata de fenómenos tan abruptos y tan violentos, genera en el entorno muchas veces una parálisis. Y como bien decías tú, muchas veces está más puesto el foco en quién tuvo la culpa que en pensar cómo reparar lo reparable. La primera forma de empezar a trabajar sobre la reparación tiene que ver con la respuesta inmediata. Muchas veces se dice, no, pero no nos vamos a meter, porque impera esto de, esto es un asunto de familia. Deja de ser un asunto de familia en la medida que hay una muerte de una persona en manos de otra y que los niños fueron testigos. Poder reparar ese dolor tiene que ver con activar rápidamente una red de contención y apoyo. Si es la vecina, si es la tía, y lo primero es tratar de contener a esos niños en lo que les está pasando. Y sobre todo apoyar a adultos de ese entorno cercano, que son los que van a estar con esos niños los siguientes días. Ponderarlos para que puedan seguir con ellos. Exacto. Cuando decís, a partir de la experiencia que vienen teniendo acumulada, ¿qué es reparable? ¿Qué es reparable? Yo siempre digo que lo que llega a la justicia penal llega tarde y mal, como sociedad y como sistema. Es el lugar que actúa la justicia penal, pero como sociedad y como sistema de protección, es el lugar al que llegamos muy tarde. Cuando llegan los niños a la justicia penal, en términos de víctimas de un delito o de testigos, como en este caso, pero que también son víctimas de la situación, lo reparable tiene que ver con el daño que se ha generado, empezar a mitigar y no generar un mayor daño, por ejemplo. Esto que muchas veces se habla de la revictimización. Bueno, la revictimización muchas veces se pone el foco en lo que pasa en la justicia, que es un espacio, pero la revictimización también se da en el entorno inmediato cuando los niños frente a estos hechos quedan también paralizados sin saber quién los va a cuidar. Lo que los aterra más muchas veces es el miedo, el no saber qué va a pasar en las próximas horas, con quién se van a quedar, quién los va a llevar a la escuela, si van a ir a la escuela, no van a ir, dónde van a dormir esa noche. Son las preguntas más básicas que tienen que ver con lo que va a pasar con su vida en las siguientes horas. Entonces, eso ya es parte de la reparación, el poder cuidar. Hay un daño que es irreparable, que es la ausencia de su mamá. Eso desde ya. Pero digamos, ¿hay un patrón de aquello que no es reparable o eso responde a la individualidad de cada uno? En eso es como un traje a medida. Esto tiene que ver con la historia de esa familia, con la historia de la violencia que se dio en esa familia y cómo afectó a estos niños, con la individualidad de cada niño. No afecta igual a un hermano que al otro. Entonces, por eso es tan importante poder primero tener las herramientas de contención básicas que tenemos que tener todos los seres humanos sin necesidad de tener ninguna disciplina encima. Y después sí la posibilidad de que intervengan las personas que tienen conocimiento en la infancia y en la adolescencia, en las etapas del desarrollo, en saber qué grado de daño hay en cada niño, en saber qué potencialidad tiene cada niño, en saber cuál es el entorno más protector para esos niños, poder evaluar con ellos, que ellos puedan también tener una voz. A veces se confunde que en el dolor y en el padecimiento las personas no pueden decidir, y más si son niños. A veces no tiene que ver ni con las malas intenciones. A veces es esta cuestión de la protección que no le preguntemos por qué debe estar mal. Y los niños comprenden todo lo que está pasando, y además de comprenderlo, cuando son niños que han tenido que sobrevivir a situaciones muy dolorosas, han adquirido habilidades que, como decía hace un rato, son como de adulto, en su diálogo, en su análisis, porque eso es lo que los preserva para poder sobrevivir. Entonces, hay que preguntar su opinión. Una cosa que vos dijiste recién es que, ante la circunstancia, ante el evento, ellos actúan como adultos. Pero antes, conversando antes de la nota, vos me habías dicho que ellos quedan adultizados. Es una actitud que se prolonga en el tiempo, esa actitud de asumirse como adultos. Bueno, en realidad, eso es parte de lo que hay que ir reparando. Que los niños puedan tener una vida de niños, y que no asuman responsabilidades, que muchas veces, por la vida de los hechos, es como una sobreadaptación para poder sobrevivir. Desde cuidar a los hermanos, hasta cuidarse ellos mismos de la situación de hostilidad en la que muchas veces les toca vivir. A esto, si uno le suma, en esto quiero ser enfática, de los contextos de violencia hacia los niños en el ámbito doméstico, no tienen nivel socioeconómico y cultural. Se dan en todos los niveles. Lo que pasa es que en aquellas situaciones de mayor exclusión y de pobreza estructural, y de violencia estructural, hace que quede aún más naturalizado. Entonces nos encontramos con niños en esta postura que te decía, como si fueran adultos, que eso es lo que no les permite tampoco ubicarse en su lugar de niños. Pero en eso es la sociedad y es el entorno más inmediato en el que tiene la posibilidad de algunas de estas cuestiones que me preguntabas de lo reparable. Bueno, pero ahí, ustedes saben lo que tienen que hacer, son grandes profesionales, pero el mundo que los rodea, el vecino, la familia, ¿qué tiene que hacer? Bueno, capaz que en estos años hemos tenido buenas prácticas y malas prácticas. Y de eso quiero destacar que en lugar del entorno, los vecinos, las tías, los abuelos, los primos, la familia más extensa que a veces está, que viene de visita, que conoce lo que pasa, que conoce lo que pasa pero que no sabe cómo actuar frente a eso. Cuando suceden hechos de esta naturaleza, ese entorno inmediato es lo que le tiene que dar mayor contención. Cuando digo mayor contención es ubicarnos en el lugar de lo que le pasa a los niños, a su altura, preguntándole qué le pasa, cómo se siente, tratando de dar la información que los niños preguntan. A veces los niños preguntan y no sabemos cómo contestarle. Desde la unidad de víctimas muchas veces nuestro trabajo es trabajar con los adultos del contexto para tratar de ayudarlos a cómo comunicarle a los niños lo que pasó. Los niños van a preguntar hasta lo que pueden y quieren y necesitan escuchar. Y cuando no tenemos esa posibilidad, recurrir a los profesionales que puedan ayudarnos en ese sentido. Pero no podría pasar, por ejemplo, que un niño quede solo sin que nadie esté cerca desde la cercanía física hasta el poder preguntarle. Y eso a veces los adultos quedamos paralizados, no sabemos cómo hacer. No solo en el momento de que ocurre, porque si uno abre la lente y da un paso para atrás, uno diría, si escuchás un grito y un golpe en la casa de al lado de manera recurrente, no esperes que la sangre llegue al río. Por eso hablaba de las buenas prácticas. Los vecinos, las familias extendidas, las maestras, el personal de salud, es todo, los equipos que trabajan en territorio están cerca a veces con los niños en un club de niños, en un CAIF, en la escuela. Son todos quienes están cerca y que, como decía hoy, si uno pone en el foco las necesidades y la necesidad de protección y cuidado que tienen los niños, ese tiene que ser nuestra prioridad. Tú arrancabas la nota diciendo esto, bueno, buscamos quién es el culpable, nos enojamos, está bien, son reacciones que a todos nos pasan como seres humanos. La condición humana. Tenemos que poder priorizar porque tú también empezabas la nota hablando, bueno, de los temas de seguridad de primera infancia. La primera infancia no puede quedar disociada de los temas de seguridad. Cuando uno piensa, hace muchos años me tocó trabajar en el sistema carcelario y cuando uno piensa cómo es la trayectoria de vida de una persona, a veces de un joven que tiene 18 años y llegó a estar en el mundo criminal, hay que pensar todas las fases por las cuales su trayectoria de vida tuvo episodios victimizantes donde no hubo. Jane Heckman, premio Nobel, dice, la mejor manera de invertir contra la criminalidad es invertir en primera infancia. exacto. Ahora, Marila, no es tarea de la unidad de víctimas, pero, ¿cómo el Estado podría hacer para dar ese paso, digamos, de sacar de las sombras a estas víctimas? ¿Cómo hacemos para que todos, también el periodismo, vea que cuando se apaga el fogonazo del disparo y se termina el velorio, el dolor sigue quedando? Bueno, voy a hablar particularmente en esto que venía diciendo de las buenas prácticas, que es lo que a uno lo motiva todos los días a pensar que la tarea tiene un sentido y el sentido de la tarea también lo da saber que hay profesionales en otras áreas, en lo que tiene que ver específicamente a los niños huérfanos por femicidio, por ejemplo, venimos trabajando con CIPIAB, con INAU, que son técnicos que están en territorio, que son los que conocen muchas veces la familia y lo que se hace es activar rápidamente una red de apoyo para estos niños, para que incluso no sigan conociendo otros profesionales más, nosotros le decimos para que no sean familias multiintervenidas, o sea, si ya había alguien que conocía a este niño y tiene un vínculo de cercanía, entonces, ahí tu pregunta tiene que ver nuevamente con poner el foco en la infancia, y sobre todo en el daño que generan determinadas situaciones que a veces parecen disociadas, esto de fue un femicidio, entonces, bueno, se ataca como a la figura del femicidio entre los dos adultos donde hubo esta situación y quedan como los niños fuera de esto, o en situaciones, no sé, un homicidio o niños, por ejemplo, que han presenciado como uno de sus padres le han cortado, han mutilado a uno de sus padres o han visto como asesinan a su padre en la calle y a su mamá, entonces, esos niños tienen que tener un abordaje específico, por ejemplo, en los prestadores de salud con quienes también venimos trabajando, el poder priorizar la atención de estos niños que muchas veces, como decías tú, quedaba invisibilizada y aparecía por otro lado con otra secuela a partir de un hecho que a veces se relata mucho tiempo después. Quiero aprovechar los últimos minutos para hablar de otro tema. Hace poco leí una nota en Medellín los centros que hay para tratar a los sicarios menores de 16 años, ¿verdad? Tremendo, el fenómeno ya es tremendo, pero acá es incipiente pero intenso, ¿verdad? ¿Les está tocando tratar ese tipo de víctimas? Lo que nos está pasando es más que víctimas del sicariato o víctimas... No, victimarios que son víctimas a su vez, digamos. Nosotros no trabajamos con los indagados, pero lo que sí nos pasa es que en la justicia de adolescentes muchas veces con las víctimas que trabajamos el indagado es un adolescente o hemos visto a través de los relatos como muchas veces esto que tú decís en la trayectoria de vida de una persona que hasta hace dos días fue víctima pasa a ser indagado por un delito. En realidad eso muchas veces tiene que ver con lo que decía al principio, esto de cómo determinados adolescentes y niños quedan frágiles y vulnerables a ser captados por situaciones que todavía los excluyen más y los ponen en mayor desprotección. para nosotros es muy importante que en esas tempranas edades sobre todo existan medidas alternativas que permitan trabajar con los adolescentes mirando esa trayectoria de violencia en la que son como las dos caras de la misma moneda. Es una foto es una película que el niño golpeado no se convierta en un asesino. Exacto, que si bien hay un hecho por el cual tiene que cumplir una sanción una pena el poder en esas edades tempranas sobre todo cuando hablabas de dónde está lo reparable bueno ahí tenemos una oportunidad como Estado de poder pensar en cómo afectó la trayectoria de violencia y el daño acumulado desde lo estructural a los hechos que fue viviendo a lo largo de su vida que lo exponen a una relación violenta con el mundo entonces qué posibilidades tenemos de trabajarlo y hay experiencias comparadas en otros países que nos permiten pensar que las salidas alternativas podrían ser un camino. Marina muchas gracias por haber estado te quiero decir que admiro mucho tu trabajo. Bueno muchas gracias. Nos vamos a una tanda ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.